Es que yo le comentaba al licenciado Navarro que yo andaba en la Artillero, ya ve que está cerca de ella. Sí, pues era donde yo vivía, en el FRAC. Ándele, bueno. Yo andaba ahí antes en las... Acabo de estar en la Artillero, que ya no tiene la Ruta 37. No, ya la quitaron. Qué poca, cabrón. Y hace mucha falta. Bueno, yo estaba allá y estaba en las elecciones cuando estaba Ivonne y Bronco. Entonces yo le comento al señor que yo de ahí dije, yo no vuelvo, no vuelvo a participar en estas cosas. ¿Te fastidiaste? Estaban todavía todos los votos de todo el Artillero, ya había ganado el Bronco. Dije, ¿cómo es esto? Yo no vuelvo a participar en esto. No cuentan lo que la gente... Diga. Diga, o sea, es lo que ellos dicen, pues mejor ya, ¿para qué voto? No, no digas eso, sí necesitamos que nos ayudes. Bueno, si es usted se va hacia algo, sí voy a votar por usted. Ah, por mí sí, ya ven. Si sí me quiere, aunque me trolean en el WhatsApp, ¿no? Tantos años conociéndolo. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Siete años? Siete años. Yo viví allá en la Artillero, Fib. Sí. Hace siete años me vine para acá. ¿Te viniste para acá? Ajá. ¿Verdad? Ajá. ¡Gracias!